Chicos, no se olviden de que todos los días estamos subiendo nuevos videos, nuevas cositas para el canal, noticias, actualizaciones, descargas, APKs Y todos los días estamos subiendo uno o dos videos al canal, así que no se olviden de suscribirse y activar la campanita Así les llegan todas las notificaciones de todos mis videos Ahora sí, prosigamos el video ¡Hey! ¿Qué pasa si queridos chicos? Un nuevo video, te les traigo un nuevo video Este es como un nuevo video chicos Sí, así como ustedes pueden ver en el título del video Básicamente chicos, una nueva actualización para Minecraft Pocket Edition La cual chicos, déjame decirles de que va a ser una de las mejores chicos No puedo decir que va a ser la mejor, la mejor Porque básicamente chicos, ustedes saben que para mi la mejor versión de Minecraft Pocket Edition fue la 1.2 Creo que fue cuando sacaron un montón de cosas novedosas, un montón de cosas nuevas Sí, básicamente esa versión fue chicos Y realmente el día de hoy les traigo una nueva información para Minecraft Pocket Edition Acá como podríamos ver chicos, básicamente los delfines en Minecraft Pocket Edition Acá podríamos ver chicos de que muchas personas nos han estado informando Ya sea Jet Barganson, Tomás Ochochi Y nos han dicho que los delfines van a ser una parte importante O los animales de mar Básicamente chicos, acá podríamos ver el cual es un delfín en esta imagen Esta imagen la posteó Beta 1.3 en CP Creo que es el Twitter E igualmente la foto de los pescados Chicos, estas no son fotos oficiales Déjenme decirles no, que lamentablemente no son fotos oficiales Pero son fotos de conceptos Ojo chicos, puede ser de que por ejemplo el delfín no tenga la nariz Puede ser que el delfín tenga una ala más larga No sé, una aleta más larga Realmente chicos, de esto se desconoce aún un montón de cosas Pero lo que sí se sabe es de que totalmente todo esto va a estar implementado En Minecraft Pocket Edition 1.x Chicos, déjenme decirles No se agüiten ustedes si realmente no se implementan los delfines en tal versión En X versión ¿Por qué? Porque como dijeron los desarrolladores en algún momento Todo esto va a ir poco a poco Con el paso de los días Con el paso del tiempo chicos Realmente esto va a ir poquito a poco No es que tiene que ser de un día pum a un día pum No chicos, déjenme decirles de que esto va a ser poquito a poco Por ejemplo, como fueron con la 1.2 Que implementaron poquito a poquito Cada vez más mod Por ejemplo, cuando implementaron los caballos En las próximas builds implementaron más pociones En las próximas flechas con mayores pociones Los caballos, las mulas y este tipo de cosas Los fueron implementando poco a poco chicos Los cristales de colores Todos los fuegos artificiales fueron implementados en builds diferentes Ya por decirlo así Las cosas súper novedosas Las cosas súper boom Ya fueron implementadas en una versión oficial Que era la 1.2 por decirlo Por ejemplo, 1.2 1.2.5 Y build 2 Por decirlo así Entonces en la build se iban implementando cositas Y cositas Y cositas Y más cositas Y realmente hasta el fin Que se llegó a sacar una versión oficial Realmente chicos Esto es lo que los desarrolladores Imagino que estarán esperando Que simplemente ya Pues en una versión oficial Porque por ahorita mismo Pues no se puede implementar Ya que realmente necesitan Que se hagan builds Que se tequen Todo este tipo de cosas Banda Y realmente Esto es lo que los desarrolladores Yo imagino que están esperando Ahora bien Díganme ustedes por la parte de la sección En los comentarios ¿Les gusta la idea de los delfines? Por mi parte Esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye Chau